Gracias, no hubiéramos podido avanzar como hemos avanzado en Huitzuco, si no fuera de la mano del presidente, si no fuera, porque él está tocando siempre puertas, ahí está, en SICAE, anda en IJIFE, anda en Obras Públicas, anda en CAPACEC, va a la capital y está tocando puertas, y me dice gobernadora, esta comunidad necesita de su apoyo, gobernadora, esta carretera, este jardín de niños, este parque, es un presidente comprometido, un presidente honesto, y un presidente valiente, así que Huitzuco tiene un excelente presidente, un presidente de primera, recursos. Hoy les digo, y aquí está el testigo del ingeniero Martín, les digo, pues a ver cómo le hacen, se aprietan el cinturón, pero de que hay recursos, hay recursos, porque el dinero es de ustedes, el dinero es del pueblo, y tiene que regresar al pueblo, tiene que regresar con obras, tiene que regresar con programas sociales, tiene que regresar con caminos, el dinero no es de Martín, el dinero no es de la gobernadora, el dinero es del pueblo. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí, con doña Victoria, también Ramírez, Ramírez Fernández, ella es también habitante de aquí, de la localidad de San Miguel de las Palmas, a todos ustedes están comisarias, comisarios, y está el cabildo municipal. Un fuerte aplauso también, gracias por estar aquí. Gracias, pues los dos amores de nuestro presidente, cómo no iba a venir, nos pasó lo del huracán Otis, estuve, pues más de tres meses estuvimos en Acapulco, por eso es que suspendimos, pues muchas de las giras que ya teníamos, las retomamos, hoy Acapulco está brillando, hoy Acapulco está de pie, gracias presidente también por su apoyo, nos ayudaron todos los municipios. Hemos tenido en México a Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Que qué bonitas son las familias de México, tan diferentes a las familias de otros lugares. Que aquí se les tiene que rogar a los hijos para que ya dejen el nido, porque los hijos ya tienen 30, 31 años, y no se quieren ir de sus casas. No quiero ver para allá, pero... No, la verdad es que somos muy unidas todas las familias mexicanas, y las familias de Guerrero, no se digan, ¿somos unidos o no somos unidos? ¡Sí! Allá andamos como muéganos, nace alguien, allá van todos y fiesta. Y bueno, pues como en todo, todo lo de la vida también, es el funeral de alguien, allá van todos y también se hace fiesta. Esta obra que es histórica, es una obra muy importante, gestionada por el presidente municipal, y que nosotros dijimos, adelante, vamos a darle para adelante. Tenemos también, pues muchas buenas noticias hoy, de la mano de SICAE, pues ese banderazo de esa obra que han pedido muchísimo, que es un impacto muy importante para esta región. La rehabilitación de la carretera que conecta a San Miguel de las Palmas con Paso Morelos, que ya lo explicaron, tiene la inversión de 12 millones de pesos, son más de 3 kilómetros de vía. Esta carretera ustedes la conocen bien. ¿Qué faltaba? ¿Qué falta? No hay señales. No hay, pues el pavimento bien desgastado. Muchas cosas que se van a estar cambiando, casi casi pues se vuelve a hacer, se va a corregir y se va a hacer de calidad. Aquí no hacemos chanderas, aquí todo de calidad, con material de calidad, ahí están los datos, ya nos dijo el ingeniero con cuántos centímetros se va a hacer. Nada que luego anden diciendo, recordándome a mi santa madre, que porque en la primera lluvia ya se vaya ahí algo. No, 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 porque si no, yo voy a hablar acá con el ingeniero Martín, ¿verdad? Y le voy a decir que qué pasó. Va a ser con puro, pues todo de calidad. Va a ser puro material de calidad. Nosotros no andamos pichicateando en eso, porque el pueblo se merece lo mejor. Se merece material de lo mejor para sus carreteras y para sus caminos. Somos austeros, pero la austeridad no es para ustedes. La austeridad es para nosotros, para las y los servidores públicos, para los que estamos en el gobierno. Para el pueblo, siempre lo mejor. Entonces, por eso estamos trabajando. Queremos que todas las familias que transiten por aquí no tengan accidentes, que lo hagan con tranquilidad. Esto era algo pedido, muy sentido, que haya ese tránsito más fluido, que nos permita conectar mejor a estas dos comunidades que son muy especiales y que vamos a seguir apoyando. Quiero decirles que como esta obra vamos a estar realizando muchas obras en Huizuco, muchas obras en todo Guerrero. En Atenango también me pasó unas tarjetas aquí el ingeniero Martín. La construcción del puente vehicular Barranca La Tienda en el municipio de Atenango del Río, con una inversión de más de 7 millones de pesos también. Esto es una obra importante. La pavimentación del camino en Tronque Carretero, paso a Morelos también, Temalac. Y la rehabilitación de la carretera, paso a Morelos, Atenango del Río. Así que, ¡esas son obras! Son acciones que te ves y que te sienten. Y no nada más, es el discurso. Yo siempre decía, cuando andábamos en campaña, que nuestro pueblo necesita más recursos, menos discursos. No hay que ir nada más a echar el discurso, sino que se note, que se sienta la obra y que el pueblo sienta que se está trabajando. Que digan, la gobernadora cumplió su palabra. La gobernadora está trabajando. Hizo esta carretera. El presidente cumplió su palabra y vino y nos hizo esta obra. Eso es lo que queremos. Un buen gobernante es recordado por sus acciones. No por lo que decimos, porque podemos hablar muy bonito. Pero si no se refleja en acciones, pues ya nada más se quedó en el discurso. Así que, hay que seguir trabajando de la mano. Hoy, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, estamos los tres en perfecta sintonía. Y vamos a seguir trabajando por el municipio de Huitzuco. Vamos a seguir también trabajando con muchas obras para todo el estado. No queremos que ningún municipio se quede sin el apoyo. Aquí somos un mismo equipo. Como decimos, somos equipo, somos familia. La gran familia de guerreras y de guerreros. Vamos a trabajar en las ocho regiones, pero especialmente en las comunidades que más necesitan del apoyo. Yo les agradezco todo su amor. Les agradezco este recibimiento tan bonito. Tenemos pendiente el festejo de mis 15 años. Que fue el 5 de febrero, el día de la constitución. De hecho, así me iban a poner, pero bueno, algo pasó afortunadamente, que ya no me pusieron Constitución Salgado. Me pusieron Evelyn Salgado, pero así me iba a llamar. Ustedes les preguntan a mis papás si el nombre al inicio era Constitución. Así me iban a poner, porque nací el 5 de febrero de 1982. Esto quiere decir que cumplí 42 años. ¿Qué es? 42. Ya había multiplicado. No, dice el ingeniero. Mira, dice su edad. Hay que decirla con orgullo, ¿sí o no? Sí. 42 años. Bien vividos. Y muy contenta de ser, pues también, una gobernadora. Asumí como gobernadora a los 39 años. 39 años tenía cuando tomé protesta como gobernadora. Hoy estoy cumpliendo 42 años. Muy contenta. Sé que falta mucho. Estamos en este recorrido, en este camino. Pero sé también que no estoy sola. Que cuento con el apoyo de todas y de todos ustedes. Vamos, adelante, trabajando. Porque en equipo el trabajo es mejor. Y a mí me gusta mucho trabajar en equipo y sobre todo ayudar a mis comunidades queridas. Que es donde está la gente que te da todo su corazón. Que lo poco que tienen, te ofrecen el taco. Se quitan el plato de la boca y te lo están ofreciendo. Te ayudan. Es gente de verdad. Una chulada. Chulada de personas. Las que están en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Yo les quiero agradecer. Tenemos pendiente el mole y el chivo. ¿Y qué más? Y el agua de Jamaica. Sabía que iban a decir, sabía. Porque algo que tenemos. Y ya andamos peleando con Oaxaca, ¿eh? Así como Puchitán y Huehuetán andaban peleando terreno. Oaxaca y Guerrero se andan peleando el primer lugar en el mezcal, ¿no? Y yo luego digo, ¿dónde está el mejor mezcal? ¡Guerrero! ¡Guerrero! Aquí tenemos un buen mezcal y pues hay que presumirlo. Tenemos el buen vino también, acá en Huizuco. Quesos. La región norte también tiene muy buenos quesos. Y bueno, hay que seguir presumiendo todo lo bueno que tenemos en Guerrero. Porque lo que está hecho en Guerrero está bien hecho. Todo, 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 toda esta riqueza natural que tenemos. Y bueno, pues para finalizar mi discurso, yo quiero decirles que vamos a seguir trabajando. Esta transformación que hoy tenemos en el Estado. Estos trabajos, este gobierno que tiene principios y que tiene ideales. Que es un gobierno de izquierda, pero también un gobierno transformador. Un gobierno en el cual yo he trabajado con todas las presidentas y con todos los presidentes municipales. Sin importar los colores partidistas. Aquí siempre en nuestro corazón, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias querido presidente también por seguir ayudando a la región norte a Guerrero. Y este año vamos por la consolidación de la transformación. Este 2024 ya lo denominamos el año de las obras. Obras, obras y más obras. Anuncié en Chilpancingo en enero, los primeros días de enero, 50 días, 50 obras. Y luego vamos a anunciar otras 50 obras. Y así nos vamos a ir todo el año hasta que todas las regiones tengan sus obras más importantes. Agua, caminos, carreteras dignas, todo lo que se requiera. La infraestructura educativa, centros de salud, todo se irá transformando poco a poco. Dice el presidente, yo les pido paciencia. Han sido muchos años, muchos años que las comunidades estuvieron en el olvido, en el rezago. Pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco, pero a paso firme. Y hoy, más fuertes y más unidos que nunca, como guerrerenses que somos. Muchas gracias a todas y a todos. Y que viva San Miguel de las Salvas. Piquito, 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 piquito. Piquito, piquitito, piquito. ¡Muchas gracias! ¡Ebraní, Ebraní! ¡Ebraní, Ebraní! ¡Ebraní, Ebraní! ¡Ebraní, Ebraní! ¡Muchas gracias! ¡Ebraní! ¡Uno, dos, tres! Y es así como se envían estas banderas de alegría. Justicia social llevó esta fe de la localidad. En Guerrero la transformación de nuestros caminos y carreteras son una realidad gracias al trabajo de nuestro... ¡Ebraní, Ebraní! ¡Ebraní, Ebraní! ¡Ebraní, Ebraní! ¡Ebraní, Ebraní! ¡Ebraní, Ebraní, Ebraní! Como nuevo gobierno del Estado libre, soberano de Guerrero, agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes. Muchas gracias y les pedimos mucho...